Ante las diversas problemáticas que persistían en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, el presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, Óscar Javier Jarkín Rodríguez, informó que han conseguido establecer excelentes vínculos de colaboración con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Raúl Bolaños Cacho, con el propósito de trabajar en conjunto para la mejora de la impartición de justicia. Los acuerdos que estamos ahorita tratando de que se cristalicen, que se realicen, es que haya una impartición de justicia pronta y expedita, que eso es lo más importante y sobre todo imparcial y gratuita, como lo reza nuestro precepto constitucional, cuyo numeral es el número 17 de la Constitución General de la República. En eso estamos trabajando, precisamente ya que estamos viendo una magnífica disposición de la actual presidente del Tribunal Superior de Justicia, el doctor Raúl Bolaños Cacho Guzmán, en poder enderezar tantas cosas que estaban pasivas y, sobre todo, entiendo yo, irregulares en cuanto a esta impartición de justicia. Eso es lo que estamos tratando de lograr, que desde luego no es de inmediato y de la noche a la mañana, pero sí estamos viendo ya una buena disposición del titular de la presidencia del Tribunal Superior en poder mejorar todo lo relativo a la impartición de justicia. ¿Y los juicios orales cómo ya se ha trabajado? Pues se está trabajando ellos por parte de, desde luego, de la institución en tratar de que haya una mejoría, que haya una perfección, digamos, en cuanto a atención a todos los justiciables. Óscar Jarquín Rodríguez resaltó que ante las carencias que existen en el tema de juicios orales, las autoridades han dado respuesta para poder trabajar en nuevos proyectos que beneficien a la infraestructura que se necesita para la mejora de la impartición de justicia de los juzgados. Con imágenes de Azarel Guevara para MVM Televisión, Rafael Ventura.